Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir más que orgullosos porque la nuestra no es una historia de desastres sino de estampas gloriosas y de actos heroicos a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario y esa es la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español un legado que todos debemos conocer y defender y para eso nada mejor que este libro que llega ahora en su novena edición y que podemos conseguir fácilmente entrando en la página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos lo envíen cómodamente a casa porque estamos orgullosos de ser españoles este es el libro que nos descubre a los héroes ocultos de nuestra historia. El alcalde de Camporredondo, una localidad de apenas 155 habitantes en Valladolid ha remitido una carta al Senado rechazando quitar el nombre de Calvo Sotelo a una calle de su municipio tal como le exigía la Cámara Alta apelando a la Ley de Memoria Democrática. La respuesta del alcalde Javier Izquierdo no tiene desperdicio y pone en evidencia el sectarismo y la ignorancia del gobierno a la hora de exigir la retirada de símbolos que no son de su agrado. El informe del Senado se basa en un trabajo de fin de máster de un publicitario que vive fuera de España y que carece de todo rigor. Exige que se retire la calle Calvo Sotelo sin especificar a quién se refiere. Puede tratarse de Leopoldo Calvo Sotelo, que fue presidente del gobierno entre febrero de 1981 y diciembre de 1982, por lo que no sería de aplicación la citada ley, ya que nada tiene que ver con la Guerra Civil. O puede tratarse de José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda en 1925, diputado de Renovación Española en las elecciones de 1933, amenazado de muerte por Dolores Ibarruri y asesinado a tiros por el socialista Luis Cuenca, miembro de la motorizada, que era la milicia que actuaba como guardaespaldas de Indalecio Prieto, el 13 de julio de 1936, cinco días antes del lanzamiento de Franco. Tampoco sería, por tanto, de aplicación esa ley, ya que no participó en la sublevación. Ha tenido que ser el alcalde de esta pequeña localidad, la que ponga los puntos sobre las IES, le dé una pequeña lección de ética a la hora de realizar informes al Senado y una lección también de que no se puede ser sectario como el gobierno que tenemos a la hora de tratar de eliminar símbolos como los que tenemos en nuestras calles. Don Rubén, un aplauso para el alcalde. Un aplauso y yo tengo la pregunta que me supongo que es que sí, que le habrán dado al señor que hizo el TFM sobre esto, le darían el título. Bueno, pues supongo que se lo darían. Bueno, pues así pasan las cosas. En una universidad española. Aquí, lo general y lo particular de este alcalde, lo general, esta ley tenía que estar derogada como tantas veces hemos dicho aquí. Se podría derogar ahora si hubiese una mayoría suficiente. Además, ¿y esto cómo se debería hacer? Pues para que digan, es que no había tiempo, es que no se podía, no sé qué, siempre estas excusas, este palabrerío. Ley ómnibus. Exposición de motivos. Porque esto se ha hecho contra la propia espíritu de la transición española, porque se ha hecho contra determinada parte del pueblo español, contra una mitad de los representantes españoles. Se deroga la ley, no sé cuál, barra tal. Se deroga esta otra ley. Y derogas 10 del montón, que es lo que tenía que haber hecho Mariano Rajoy con su manera absoluta. Tardas tres jornadas parlamentarias. No se tarda más. Es así como lo que tenía que haber hecho. Y lo tenían que haber hecho con esto, porque como hemos dicho en muchos casos, esto es una enmienda a la transición. Es una enmienda a la transición y es una enmienda a la convivencia en lo que nos están torciendo de forma total y absoluta. Yo esto lo conocía de otros casos, como por ejemplo la ciudad de Logroño, en el que efectivamente la calle Calvo Sotelo, o avenida Calvo Sotelo, le habían puesto presidente Leopoldo Calvo Sotelo y así se habían quitado de esto. Pero yo es que no, entrando en lo concreto, no puedo entender por qué no puede haber una calle que homenajee a José Calvo Sotelo, que fue una víctima. Es que no entiendo qué interpretación histórica puede haber para que este señor no se merezca una calle. Y fue un demócrata. Es que fue electo en las Cortes de la Restauración, luego estuvo en la dictadura en la que el Partido Socialista era un partido único, esa es donde sí que estuvo, como ministro, pero en la anterior, ahí es donde tendría ese oscuro, y luego estuvo repetidamente en las Cortes de la República. O sea, que electo, electo. Entonces, que alguien venga a explicarme, incluso este senador, o el del trabajo fin de máster, que para mí sería un suspenso, que venga a explicarme en por qué el señor José Calvo Sotelo, sin necesidad de poner Leopoldo, por qué José Calvo Sotelo, incluso con esa ley, no puede tener una calle. Yo entiendo que ellos deben tener la explicación más estrambótica posible, pero, desde luego, no se la compro ni voy a entrar en ella. Entonces, esas dos cuestiones, que por supuesto, la ley y la nueva que quieren hacer, si la llegan a hacer en cuanto hubiese una mayoría en el Parlamento, se deroga, se puede derogar en tres jornadas parlamentarias, y que el caso particular de Calvo Sotelo no hace falta ni siquiera transformar la calle en Leopoldo Calvo Sotelo. Es que, a lo mejor, lo que está intentando borrar es cómo murió José Calvo Sotelo, que esa es la cuestión, ¿no? Pues murió asesinado por los socialistas. Pues esa es la cuestión, y que fueron a por otro antes, y como no lo encontraron, fueron a por él. O sea, esa es la verdad. Entonces, a lo mejor por eso lo quieren borrar de la verdadera memoria democrática y de la memoria de la gente, ¿no? Entonces, pues bueno, en algunos municipios tienen que ir a ver el momento en el que se pone ese nombre de esa calle para discernir si es por José Calvo Sotelo o por Leopoldo Calvo Sotelo, ¿no? Pero bueno, en cualquiera de los dos casos no sería de aplicación la ley. Pues eso es lo que... La propia ley redactada por el Gobierno Socialista. No es de aplicación. Porque es un señor que muere antes de que comience la guerra civil. Y han decidido obligar a este ayuntamiento a que retire ese nombre simplemente porque no les gusta. Pero no se ajusta a la ley. Ese es el problema. Ni siquiera a su propia ley. No se ajusta ni a su propia ley, y lo que están intentando hacer es reescribirla, ¿no? Y que con todo y con eso, que lo que pedimos y no nos cansaremos, porque no se hizo, ese es el problema, que no se hizo cuando se tenía que haber hecho, es derogar esto y cualquier otra que puedan hacer, derogarla también, simplemente derogarla. Punto. Don Roberto. Bueno, mira, empiezo por lo último. Lo estaba apuntando. Dices que no se ajusta a la ley. Pero vamos a ver. Querido Javier, queridos telespectadores, ¿desde cuándo al Partido Socialista en toda su historia, no ahora mismo, sino también los partidos socialistas anteriores, ¿desde cuándo al Partido Socialista le ha importado un pimiento la ley? No le ha importado jamás. Se la ha pasado auténticamente por el forro. Vuelvo al principio. Decías antes, esto es sectarismo e ignorancia. Vamos a ver. ¿Sectarismo? Sí. ¿Ignorancia? No. ¿Maldad? Toda. ¿Eh? ¿Maldad? Toda. Continúo. Decías tú, muy bien, esto se puede derogar y se debe derogar y se derogará en su momento. Pero claro, es que Mariano, es que Mariano Rajoy, tengo que volver a Mariano Rajoy, porque verdaderamente, señoras y señores, el otro día lo comentaba con César Vidal y me decía que es el jefe de gobierno más indigno que ha tenido este país. Y si es verdad, es un mentiroso, un cobarde y un traidor. Traidor porque financió el golpe de Estado de Cataluña. Y luego yo como una rata, como ya lo he repitido. Bueno, va, centres en el tema, que eso ya lo ha dicho varias veces. Pero Mariano lo tuvo que hacer. Y ahora hago una pregunta más moderna y actual. ¿Se han opuesto los senadores del PP a que esta carta se mandara y que se ordenara que el nombre de Calvo Sotero, que era uno de los suyos, asesinado por los pistoleros de la motorizada de Indalecio Prieto, que se lo había mandado según todas las evidencias circunstanciales que hay el propio Indalecio Prieto, es que es inaudito. Y la propia ley es que, verdaderamente, que los tíos que desencadenan la guerra civil, porque la guerra civil, señoras y señores, la desencadena el Partido Socialista, que desde febrero del 36 se dedica a asesinar gente, a quemar iglesias y a ir a un proceso revolucionario, tanto que don Miguel de Unamuno, que era uno de los padres de la República, diría, diría, Madrid, el gobierno de Madrid ha caído en manos de unos pistoleros. Y, efectivamente, el gobierno de Madrid había caído en manos de unos pistoleros. Entonces, la guerra civil era inevitable, porque media España no se resignó a morir, como espero que ahora otra media España no se resigne a morir, aunque aquí no hablamos de guerra civil, pero por lo menos sí de las urnas. Don Juan Carlos. Bueno, yo te digo más. Es que, fíjate si son cobardes, que Calvo Sotelo, si hoy viviera, o una de dos, o estos no estaban en el Partido Popular, o como se llamara, o él, desde luego, no estaría en este Partido Popular, si viera lo que tiene que ver. Dices tú, ¿qué han hecho los senadores del PP? ¿Qué han hecho? Pues te voy a decir lo que han hecho ayer. Ayer. Apoyar una enmienda de compromiso para defender las lenguas regionales. Eso es lo que han hecho los senadores del PP. Pero lo han hecho para bloquear los presupuestos. Pero claro, pero no porque ellos quieran hacer eso, sino para utilizar esa enmienda para que vuelvan los presupuestos al Congreso, los presupuestos generales del Estado al Congreso. ¿Para qué? Para hacernos perder tiempo y para que ellos salgan otra vez en las cámaras diciendo las cansadas que dicen todos los días, porque realmente, últimamente, casado en el Congreso está realmente lamentable. Últimamente. Y te digo más, Roberto, esa ley que sí, la podían haber derogado o la podían haber realmente hecho digna para todos, porque al final estos lo que hacen es que utilizan la ley para lo que les interesa. Porque yo entiendo que sí que hay que tener reconocimiento a los que han sido víctimas, pero no solo de la guerra civil, sino en general en toda la historia de nuestro país. ¿Hasta qué año? Bueno, desde que conocemos, desde que existe España. ¿Por qué no? Es que el genocidio, el asesinato, eso no prescribe, coño. Y me da igual quien lo haya hecho. Y si queremos hacer un reconocimiento, hagámoslo, aunque sea desde la época del paleolítico. Pero concluyo, Roberto, en cualquier caso, es que no aplica. Esa misiva que han enviado al ayuntamiento, es que es de analfabetos. Porque los que hay en el Senado son analfabetos. Y han propiciado que un humilde alcalde, un humilde alcalde de un pueblo que ni cobran, que son unos alcaldes pedáneos y que se dedican a lo suyo, a su pueblo, le han dado pie a que la sociedad civil de ese pueblo le dé una bofetada a estos miserables políticos que tenemos en el Senado. No, te decía, hablas de los genocidios. Los genocidios en la guerra civil solo los cometió la izquierda. Santiago Carrillo, que asesinó a 5.000 hombres, mujeres y niños, a los cuales a muchos de ellos se enterraron vivos, y eso se supo después porque tenían arena en los pulmones. Y con pares, que se jactaba de haber exterminado a todos los curas, frailes y monjas de Cataluña. Las situaciones, que no son genocidios, en donde murió más gente, fueron, por ejemplo, el bombardeo de Guernica, que lo decidió Speer, el jefe de la Legión Cóndor, y donde murieron 100 personas, 100 personas, y que el comunista, aunque genio de la pintura de Picasso, lo elevó a los altares cambiando un cuadro que tenía para la muerte de un torero famoso, Mejías, y le pintó un avioncito y se lo vendió a la República por 150.000 pesetas oro, y se forró, y se quedó más ancho que largo. Y luego después, el tema de Badajoz, donde dicen que habían muerto 4.000 personas, y no había 4.000 personas en todo Badajoz. Y la verdad es que hay 169 personas censadas en Badajoz. O sea, comparado con los 5.000 hombres, mujeres y niños, y con los miles de frailes, curas y monjas que asesinó este miserable de la Generalitat, presidente de las compañías, es que no hay por dónde cogerlo. Por tanto, a estos tíos no les interesa la ley de memoria histórica, que además, además, tengo que decirles, se ha vuelto totalmente en contra de ellos. ¿Saben ustedes una cosa que me comentaban el otro día los de Amazon? Desde que ha salido la ley de memoria histórica, las ventas de libros o historias, o sobre todo memorias, de la guerra civil del lado franquista, han subido exponencialmente. Cosas que, bueno, yo he pedido varias, pero el otro día tenía las memorias del general Varela, y otros muchos, que no se me hubiera jamás ocurrido el hacer esto, pero es que se están forrando libros que estaban descatalogados completamente, y que ahora, bueno, pues los están pidiendo continuamente por todas partes y están agotados. Bueno, si hablamos de la izquierda, debemos decirles que los intentos del foro de Sao Paulo de conseguir implantar los comunismos más radicales en Hispanoamérica están triunfando después de Perú y de Honduras. Este pasado fin de semana el chavismo llegaba a Chile en las elecciones que se celebraban. Una pausa y les contamos. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar, que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900 730 122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y la dieta. y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte, de Mundo Natural, contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda. El alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patricocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es y no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. ¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Sinviolina y megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Sinviolina y Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Aunque si quieres, puedes pedirlo directamente en su página web para farmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000. Quédate en casa con Sinviolina y Megaflora. Es de Mundo Natural. Chile también ha caído en manos del chavismo después de ganar las elecciones este pasado fin de semana el comunista Gabriel Boric ante el conservador José Antonio Kast. Después de Perú y Honduras, ahora es Chile el país hispanoamericano que se integra también en la órbita del radicalismo. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, fue uno de los primeros en felicitar al ultraizquierdista Boric por su triunfo. También la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, le expresó su enhorabuena y también le ha felicitado, lógicamente, Pedro Sánchez. El voto de los chilenos residentes en el extranjero fue mayoritariamente para apruebo-dignidad. El partido de Boric, puesto que en España, el tercer país del mundo con mayor número de chilenos solo por detrás de Estados Unidos y Argentina, ha obtenido, por ejemplo, el 78% de los votos emitidos. Cuando Occidente celebraba la caída del Muro de Berlín, convencidos todos de que aquello era el inicio del fin del comunismo y de la Guerra Fría, en una pequeña isla del Caribe empezaban los preparativos para un relazamiento del marxismo en el mundo. Fidel Castro, con el entonces líder sindical brasileño Lula da Silva, iniciaron conversaciones para fundar lo que conocemos como el Foro de Sao Paulo. ¿Qué menos podemos hacer nosotros y qué menos puede hacer la izquierda de América Latina que crear una conciencia en favor de la unidad? Eso debía estar inscrito en las banderas de la izquierda. Pues esas banderas de la izquierda son las que están, parece ser, colonizando Hispanoamérica. Don Roberto. Bueno, efectivamente, has hecho un resumen fenomenal y estos cortes que has tenido son dignos de un gran periodista como todos sabemos que eres. Muchas gracias. Miren ustedes, ¿quién es Gabriel Boric? Bueno, pues este individuo, un comunista radical, decía hace no mucho tiempo cuando fue candidato electo a estos comicios, si Chile fue la cuna del neoliberalismo en América Latina, también será su tumba. Es decir, este personaje quiere convertir la América Latina en la América comunista. Como has dicho tú muy bien, la creación del Foro de Sao Paulo, creado por Fidel Castro, y los estrategas de la Dirección de Inteligencia Cubana, que hoy es la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Ministerio del Interior de Cuba, van a por el poder en Brasil en el año 2022. Y ya están en plena campaña apuntalando a Luda da Silva desde Argentina. Yo nada más tengo dos cuestiones. Es decir, a los señores chilenos que han votado esto, señores chilenos, han votado ustedes su propia ruina, pero bueno, parece que nadie ha dicho que las elecciones hayan sido fraudulentas, como lo fueron aquí en España en febrero del 36, y por lo tanto, tienen ustedes lo que han votado. Así que lo único que puedo decirles es que lo disfruten. Y la otra, porque tienen aquí a este personaje, ya lo ven, en medio de lo que se trata, es decir, un podemita típico 100%. Ahora, ¿qué hace el senil Biden de las narices? Esto, miren ustedes, con Donald Trump no hubiera sucedido ni de broma. Bueno, es que se van a encontrar, se encuentran ya, de hecho, con todo un subcontinente comunista. ¿Y qué van a hacer los Estados Unidos? Pues no sé lo que van a hacer los Estados Unidos, pero verdaderamente esto es una amenaza muy grave para el modo de vida norteamericano y para los valores que dicen defender Estados Unidos. Entonces, nosotros en España bastante tenemos con intentar librarnos de esta chusma miserable que nos está llevando a la ruina y como nos acabará llevando definitivamente a la ruina, cosa que va a suceder, porque la suspensión de pagos en este país va a suceder 15 minutos después de que el Banco Central Europeo retire, digamos, la compra de deuda, porque España necesita 100.000 millones al año de deuda nueva y 150.000 más o 180.000 más para renovar vencimientos de deuda, es decir, 260.000 millones de euros, y eso España no puede conseguirlo absolutamente en ninguna parte. Hace ya dos años que los mercados internacionales no nos dan un euro. Al contrario, están vendiendo deuda española. Los bancos españoles están vendiendo también toda la deuda española que pueden, aparte de que bastante tendrán ellos con sobrevivir el día que el Banco Central Europeo también les corte a ellos el crédito. Entonces, nosotros vamos a ir a esa situación, vamos a ir a la ruina, que también la hemos votado, también la hemos votado, dicho sea entre paréntesis, y ya veremos qué pasa. Pero ahora les toca a ustedes y ustedes lo tienen más difícil, porque de alguna manera, de alguna manera, de las canalladas máximas que el comunismo es capaz de hacer, nos libra algo el paraguas de la Unión Europea y el ser un país de la Unión Europea. Pero a ustedes no les libra nadie. Así que, bueno, ustedes sabrán lo que han hecho, y en cuanto a los Estados Unidos, también suponiendo que Biden ganara las elecciones, que no me lo creo, pero ahí está, y vamos a ver, lo único que puede ocurrir, y Dios quiera que así sea, es que en las elecciones de midterm, que son el año que viene en Estados Unidos, el Congreso pase a mano de los republicanos, en cuyo caso Biden dejará de mandar. Don Juan Carlos. Bueno, vamos a aclarar un poco cómo es el tema electoral en Chile, cómo está la cosa. Al ser una república, bueno, pues ellos eligen ahora al presidente de esa república, que tiene unos poderes ejecutivos, pero se da circunstancia que en Chile ahora mismo hay algo que es, si cabe, lo más importante, mucho más importante que esto que ha pasado. Y es que hay lo que se denomina una convención constituyente, es una asamblea, es un parlamento que se creó ya el año pasado, y que es muy heterogéneo, que es el que manda realmente, y que además tiene una misión muy importante, que está redactando una nueva constitución. Es lo que hacen todos los sátrapas hispanoamericanos. Básicamente. Una situación constituyente, nueva constitución y perpetuarse en el poder. Ya, pero, vamos a ver, es que, ya, pero, es que esto, es que, o sea, el sátrapa llega al poder y luego redacta la constitución y no sé qué, que es lo que hizo Maduro, no, y disuelve la asamblea esa y no sé qué. No, esto es un poco al revés. Es decir, este texto se someterá luego al referéndum el año que viene y no lo van a redactar los comunistas estos que han ganado. Es más, este comunista se tendrá que someter luego otra vez a... A Antarticacho. A esto que ha habido. Yo creo que no conoces a los comunistas ni al estudio del comunismo. No, si los... Este tío no se somete a nada. Si los conozco, pero... Déjale que termine. Quiero decir que no es, o sea, no es tan terrible la cosa como podríamos pensar. No. Chile, a día de hoy, el poder está en esa convención constituyente, o en esa asamblea constituyente, y no en esta persona. Bien, voy a intentar no extenderme mucho, pero sí que hay algunas cosas que quiero explicar. Hablando de poder, precisamente la ciencia política se lleva preguntando ya muchos años qué es el poder, ¿no? Y con el poder nos encontramos que precisamente los estados no llegan hasta el siglo XV, y que la humanidad hasta entonces había sido víctima de la tiranía en términos generales. Luego viene el estado absoluto, y es otra gran tiranía. A eso se oponen las revoluciones liberales, consiguen hacer grandes cambios, que acabamos nuestras constituciones, acabamos con los derechos humanos, y cosas que benefician y crean una ciudadanía. Pese a eso, tenemos una etapa, también, pese a esta etapa constitucional, y de derechos de la ciudadanía, tenemos una etapa de totalitarismo muy fuerte y de nuevas tiranías. Pues ahora mismo, en los últimos 20 años, estamos en un momento en el que se está desarrollando una nueva tiranía, en la que los estados son muy fuertes con los débiles, y esto está viéndose en las clases medias, que desaparecen, las clases bajas, las pequeñas empresas, y son muy débiles con los fuertes. Estos fuertes, que son muy pocos, están consiguiendo, y no es que lo diga yo, aunque sea de algunas personas, una concentración de poder que se ve en los medios de comunicación, en Occidente, en empresas, y una concentración de mercado, tan fuerte, que algunas personas, tienen solamente ellas, más dinero, que muchos países pequeños juntos, o sea, se va viendo, toda una serie de fuertes de poder. Ese poder, está jugando con algunos países, Colombia, Chile, claramente, para desestabilizar, y para imponer, una nueva agenda, de control social, y donde haya, donde haya, menos libertad. Lo que, lo que tenemos ahora con Boric, es, un polichinela, yo invito a todo el mundo, que busque, Sara Montiel, polichinela, en Youtube, para que vean exactamente, lo que es un polichinela, porque es, una persona, muy incapacitada, yo respeto a todo el mundo, con, con alguna clase, de problema mental, pero es un señor, que tiene, trastorno obsesivo, compulsivo, diagnosticado, y, el mismo, reconocido públicamente, y tratado, que en una ocasión, ingresó voluntariamente, en un centro psiquiátrico, y que se estaba sometiendo, medicación psiquiátrica. Entonces, es una persona, que no tiene, en ninguna de sus facetas, una fortaleza, y unos requisitos básicos, para ser presidente, de una nación importante, pero, ¿qué es lo que pasa, y a quién es beneficia? Pues que, precisamente, Chile, que era conocida, como la perla de Sudamérica, pues, ha habido, toda una serie de movimientos, en los últimos años, para desestabilizar el país. Tristemente, ha estado Piñera en el poder, que yo le conocí, en Navacerrada, hace más de 12 años, antes de que tuviera su primer mandato, y no ha sabido, ha tenido una enorme cobardía, no ha sabido enfrentarse, a las enormes presiones, que ha recibido, en estos últimos años, y ha convocado, una asamblea constituyente, que no debería haber, convocado, convocado jamás, por esta nueva tiranía, que tiene, que, desde luego, apoya el foro de San Paulo, y apoya, otra serie, otra serie, de instrumentos, que tienen, que tienen a su favor, y que, y que se han dedicado, continuamente, a desestabilizar Chile, hasta el punto, de que, en esta tabla constituyente, han colocado, una diputada Pikachu, que no sabe escribir, que no sabe escribir, que va vestida de Pikachu, y que va a redactar, que va a redactar la constitución, entonces, al final, lo que están haciendo, estas nuevas personas, y por lo que necesitamos, un nuevo tipo de análisis, y con esto, con esto concluyo, es que desarrollan, una tiranía, profundamente divisiva, en la sociedad, profundamente divisiva, nos dividen, que si tú tienes, un color de piel, si te gusta, si tienes una orientación sexual, si eres mujer u hombre, y con esa división, lo que consiguen, es al final, que no haya cambios, de verdad, y que cuando hay cambios, que los dirijan, hacia donde ellos quieren, tienen, están diseñando, políticos de laboratorio, el primer ejemplo, en Europa de ello, ha sido Macron, que es otro enorme, polichinela, y ahora han colocado, a este Boric, con toda una serie, con toda una serie, de instrumentos, y presiones, que han hecho allí, y al final, Boric va a ser, el menos protagonista, es un polichinela, para administrar, y para fastidiar, la agenda, de libertad, que había, que había en Chile, y es muy peligroso, ver esta dinámica, el siguiente paso, que va a ser, va a ser Colombia, van a ir, sin lugar a dudas, a por Colombia, van a ir a desestabilizar, y a colocar, otro presidente, que se le pueda decir, como de la extrema izquierda, pero que al final, tienen esa agenda divisiva, para que nada cambie, y para que mientras tanto, la clase media, siga desapareciendo, la clase baja, esté mucho peor, y que estos pocos, que cada vez, tienen más poder, pues sigan acumulando más poder, eso es a lo que verdaderamente, nos estamos enfrentando, el comunismo como tal, fue una amenaza en el siglo XX, y ahora estamos, ante una nueva amenaza, de concentración de poder, con una nueva tiranía, con una nueva tiranía, que tiene mucho poder, para poner y quitar presidentes, para lanzar y quitar determinados mensajes, y para alterando industrias, y alterando, por supuesto, con los medios de comunicación, conseguir, que al final, pues unos resultados, sean unos u otros, porque como aquí, yo creo que se han calificado, muy bien a los protagonistas, pero la inmensa mayoría de medios, tildaba a casas, de la ultra extrema, derecha, peligrosa, no sé qué, pues esos son los mensajes, que han calado, eso es lo que ha decantado, las elecciones, de verdad, entonces, unos medios, que le han hecho un favor, continuo, a este señor, al señor Boric, mientras que es una de las personas, más incapacitadas, tiene solo 34 años, tiene estos problemas, no tiene una gran formación, no tiene experiencia profesional, pues al final, ha conseguido, esta gran victoria electoral, por un gran apoyo, y porque, y porque tiene, tiene ese apoyo, trasero, de una serie, de personas, que tienen un gran poder, y que lo que están haciendo, es desarticular, la libertad, en muchos países, esa es la gran amenaza, la amenaza a la libertad, como nos están imponiendo, condiciones colectivistas, al final, esto no termina de ser, exactamente comunismo, porque saben, saben, la gran maniobra, es que saben, que no nos pueden imponer, en Occidente, ni en Sudamérica, regímenes comunistas, como el chino, como no nos lo pueden imponer, están con una nueva estrategia, planificada, muy fuerte, de tiranía, colectivizando, y limitando, las libertades de la sociedad, y ahora, uno de estos ejemplos, y luego, cuidado que viene Colombia, y vamos a venir más detrás. Bueno, habla usted, de una ingeniería social, que aquí en España, se está experimentando, ya desde el gobierno, con las políticas de género, con el intervencionismo, en los aspectos más privados, del ámbito familiar y personal, de cada individuo, con una serie de cosas, pero, ¿quién está dirigiendo estas polichineras, que usted dice? ¿Es el foro de Sao Paulo, o son otros intereses? El foro de Sao Paulo sería un instrumento más, para promover una serie de políticas, que son liberticidas, en toda América Latina, pero detrás, hay unos intereses, que es muy difícil de identificar, es muy difícil de identificar, exactamente, lo que están haciendo, es que hay que leer, el propio Sun Tzu, lo decía hace miles de años, que no sepan tus verdaderos objetivos, eso es la verdadera estrategia, el arte de la guerra, eso es lo que de verdad, se está ahora articulando, y lo que de verdad, se está practicando, si supiéramos ya sus objetivos, ellos habrían perdido, habría una contraagenda, y se les podría combatir exactamente, ¿Y cómo es posible, que estén consiguiendo sus objetivos, ante una sociedad tan sumisa, como la que estamos resultando ser? Pues eso es lo que estamos viendo, que al final, estamos con una sociedad muy sumisa, ya después de la segunda guerra mundial, hubo experimentos en psicología social, intentando explicar, lo que es la obediencia de vida, se demostró, que el ser humano, tiene una gran capacidad de obediencia, por jerarquía, y por una serie de instrumentos, psicosociales, precisamente, todo eso, que se lleva experimentando, desde el final, de la segunda guerra mundial, y buscando explicaciones, es lo que ahora, se está traduciendo, con determinadas ingenierías sociales, para hacer, que la sociedad en general, sea menos libre, que la sociedad civil, esté más retraída, y que, por lo tanto, pueda haber alternativas, y polichinelas, como este bori, que estamos viendo, que estén a favor, de esa agenda, con esos intereses, que todavía no vamos a terminar de ver, pero que lo que hacen, es que muy pocas personas, puedan tener, mucho más poder, mucha mayor capacidad económica, y puedan llegar a hacer cosas, tan excéntricas, como viajes al espacio, claro, pero es que, tras rebelión en la granja, que nos demuestra, las miserias del comunismo, George Orwell, demostró, que era un clarividente, en 1984, con esa sociedad distópica, que él imaginaba, y que está empezando a ser una realidad, y que está empezando a ser una realidad, bueno, sí, yo no sé, vamos a ver, yo creo que aquí, han coincidido, una serie de factores, insisto, el primero de ellos, es que, una persona como Biden, esté al frente, de los Estados Unidos, insisto de nuevo, si Trump estuviera, eso no había sucedido, quien lo ha manejado directamente, quiero, porque efectivamente, como tú has dicho muy bien, el polichinela, bueno, este tío, es una marioneta, en manos, de la inteligencia cubana, y hay que reconocerlo, porque, las propias, agencias de inteligencia, norteamericanas, con algunas de las personas, que por unas razones, yo he hablado, tienen una admiración, tremenda, para la inteligencia cubana, porque la inteligencia cubana, además, no tiene los medios, ni de lejos, tecnológicos, que tiene la CIA, la NSA, ninguna de ellas, estas, y sin embargo, tienen precisamente, lo que sí que tienen, no tienen medios tecnológicos, pero tienen inteligencia, y lo están manejando, muy bien, conocen su país, y, se han ido infiltrando, poco a poco, y lo han conseguido, en qué medida, tú, de alguna manera, estás mencionando, a las grandes tecnológicas, norteamericanas, aunque no has dicho sus nombres, estás hablando de Apple, estás hablando de Google, estás hablando de Facebook, estás hablando de Tesla, si quieres, incluso, y algunas otras, yo no lo sé exactamente, lo que estas empresas, tienen que ganar, y digo que no son, lo que muy bien, lo que tienen que ganar, por una razón, muy sencilla, porque, aunque efectivamente, se están haciendo, con una parte sustantiva, del mercado, es porque, bueno, porque verdaderamente, ofrecen un servicio, y unos productos, que los demás, no son capaces de ofrecer, miren ustedes Amazon, yo quiero buscar un libro, y lo he dicho, últimamente, por ejemplo, pues, de la República, que no lo encuentras, en una librería, ni en broma, y en Amazon, lo coges, tecleas, y te aparecen, toda la serie de libros, y los tienes, al día siguiente, es que lo tienes, al día siguiente, es decir, que gana Amazon, que se está haciendo, con el mercado mundial, porque tiene, una tecnología, impresionante, y da un servicio, impresionante, que tiene que ganar, en un mundo empobrecido, yo no lo veo, yo no lo veo, eso es lo que, estamos viendo, pero por lo menos, siempre nos quedarán, algunos reductos, y espacios de libertad, en los que por lo menos, podamos expresar, nuestro punto de vista, don Roberto Centeno, muchas gracias, por habernos acompañado, gracias a ti, gracias Rubén Tamboleo, por haber estado con nosotros, muy feliz Navidad, muchísimas gracias, muchas gracias Juan Carlos Bermejo, por acompañarnos, agenda 2021, Sánchez, nos obliga a llevar, mascarilla en exteriores, correcto, ¿qué le parece? pues, que es la única solución, que se le ha ocurrido, bueno, y otro día, os contaré, las golfadas, ¿dónde va usted? ¿dónde va usted? caballero, muchas gracias por habernos acompañado, pero vamos a despedirnos, gracias también a todos ustedes, por estar con nosotros, pero no se vayan lejos, como estaba haciendo Roberto, que ahora quédense a ver la película, esta noche, El Hombre de Kentucky, un western, protagonizado por Bart Lancaster, que encarna, a un hombre llamado Eli, que decide abandonar con su hijo, su Kentucky habitual, para irse a iniciar una nueva vida en Texas, de camino, antes de llegar a su destino, pararán en un pueblo, en el que vive su hermano, y allí encontrará serias dificultades, y un encontronazo con el sheriff, dará con sus huesos en la cárcel, no les cuento más, disfruten de la película, y nosotros les esperamos mañana nuevamente, aquí, en Los Ciento Cables. ¡Gracias!